¡Hola! Bueno, así se ve mi habitación, bien rapidito Y vamos a empezar con el tutorial, de verdad espero que les guste Y yo estoy encantada con mi habitación ahora mismo Quisiera hacerle más cosas, pero bueno, nada Lo primero que vemos es estas dos puertas Esta es la de la entrada, la que está a la derecha Y aquí a la izquierda está la del baño, que se las enseñaré ahora Eso no sirve, por si acaso Luego está el closet, que no me gusta el color, o sea, lo detesto, de verdad, o sea, horrible Pero, nada, el resuelve, aquí tengo toda mi ropa Que si quieren un closet tour, bueno, allá haré uno Aquí tengo mi peso Para todos los días mortificarme de lo gorda que estoy Pero ya, estoy puesta para esto Aquí tengo el trípode, que ni siquiera lo uso nunca Aquí tengo la primera mesita de noche, que está llena de porquerías El celular, cosas de la universidad Maquillaje, carteras Y bueno, esos talleros reguero que ni siquiera se los voy a enseñar Esta es mi parte favorita de la habitación completa Aquí tengo mi cartera que estoy usando ahora mismo Que es de Forever 21 Luego tengo estas matitas que son de Ikea Salieron bien, bien baratas porque estaban en sale Y me encanta cómo se ve porque le da un toque verde a la habitación Luego tengo estas tres velas que son como suculentos Y me encantan, se ven súper, súper lindos Luego tengo unos tic tac ahí que me regaló Luca Y bueno, una funda de Pandora porque simplemente se ve No sé, como si leo en español Estético, supongo Entonces, aquí tengo un cup marble Una fotito de mi grabación Aquí tengo la GoPro Después tengo esta gorra que me regalaron que dice Yui, tiene un happy face Una fotito Una taza que me regaló la mamá de Luca Y mi bocina Entonces, aquí tengo unas lucesitas de Navidad Que puse alrededor de mi cama Para que se viera súper, súper lindo Así se ve mi cama Esta colcha la compré en Ikea Me encanta cómo se ve Se ve súper lindo y nada Acá tengo el Dolce Gusto de Nestlé Digo, Nescafé, whatever Ahí es que pongo los tés míos Cuando me levanto en la mañana O cuando quiero té Encontré el aire Y un río más de cosas aquí Que no voy a utilizar nunca Después aquí arriba está el aire Tenemos el hermoso espejo Que compré también Ikea Todo es Ikea, ¿ok? O sea, de verdad Y pasamos a la otra parte favorita mía De la habitación Aquí tenemos un pequeño cosita Donde tengo, no sé Cosas que ni sé para qué utilizo Aquí tengo mis lentes Una moneda de $25 pesos Dominicanos Mi Fidget Spinner O Fidget, ¿cómo se diga? Que me trajo Luca Bueno, la mamá de Luca Aquí está mi maquillaje Lo que uso más o menos todos los días Si quieren más detalles Bueno, yo puedo hacer un video aparte de eso Pero básicamente así es que se ve Señores, esto es lo mejor del mundo Este quita maquillaje de coco ¡Wow! O sea, de verdad ¡Cómpranlo! Bueno, y aquí tengo mis fragancias Este, tengo pink Bath & Body Works Dry Shampoo Cremas Y cosas de Victoria's Secret Luego tengo este Tocador Aquí arriba Lo que tengo es traje de baños Y ropa interior Luego Más ropa Y más ropa allá abajo Aquí es donde la magia pasa Y si entienden algo por magia Es la tarea Este Aquí tengo Un cutter Y tengo las cosas de los lentes Muchísimos materiales Mi estuche Tengo un water bottle Porque estaba viendo agua ahorita Aquí tengo una vela Que supone que va en el baño Tengo flores de Ikea Y una cosa de Q-Berts Aquí Este Este Esos son unos post-its Como de Rando Los utilizo para poner To-do list Y que eso Mi lente favorito Aquí Dale Pero lo utilizo para grabar Un mouse Uno de los lentes de mi cámara Y bueno Horarios Y eso Y bla 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 Aquí tengo Mi Dream Catcher Que supone que va arriba de la cama Pero lo puse arriba No sé por qué Y nada Luego Luego está mi baño Y así se ve Toda mi habitación Eso fue todo Lo que le acabo de enseñar Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En el próximo Bye Chau 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 Chau